Suécia, bueno, se encuentra entonces en el continente europeo. Tiene nueve millones de habitantes. Es uno de los países punta y queda al norte de Escandinavia. No es como la serie Vikingos, la gente aquí es como bastante civilizada. Son muy puntuales, porque en invierno si se demoran dos minutos a recoger gente, esa gente se puede congelar. La abrimos hace 22 años y es la discoteca gay más grande en Escandinavia. Muchos chilenos aquí. Demasiado, che. Que mandan más chicas. Más chicas. Vamos a ver si nos podemos. Tienen platos de salmón, pero exquisitos. Las carnes salvajes. Ciervo, hay osos. ¿Cómo se llama el programa? Con el chico al aire 2.0. Ah, un juego de palabras. Bienvenidos a Suecia. Siempre hay un chileno en Suecia. Siempre hay un chileno en Suecia. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¿Oye, tu nombre es Romy o es tu sobrenombre? Mi nombre es Romy, como mi abuelo, el patriarca que yo le digo, el Romy, mi papá Romy, yo Romy y mi hijo Romy también. O sea, la familia los Roró. Sí, los Roró, como te puedo contar, también los llaman en Chile, ¿por qué? Porque mi mamá Roxana, mi papá Romy, mi hermana mayor Romina, la Roxanita que es la más chica y yo el Romy. Oye, Romy, ¿por qué nos dijiste que nos juntáramos aquí? Una cosa es que, por mostrarles esto, el Kulturhuset, la Casa de la Cultura de acá de Suecia. Es como se entrega el premio Nobel de Literatura, o los premios Nobel, mejor dicho. Acá también le dieron el galardón a Pablo Neruda y a Violeta Barra, no, a Gabriela Mistral. Este sería como el mercado central de Santiago, una cosa así, pero un poquito más lujosa. ¿Y a cuántos están los precios? Ahí está, mira, casi 500 coronas, así igual es cara un poquito más. 500 coronas, 5 por 7, 35 lucas. Sí, el kilo. Arrollado chileno. ¿Hay arrollado chileno? Sí. ¿Y se vende mucho el arrollado chileno? Mucho. ¿Y viene mucho chileno? Mucho chileno. Uruguay, Argentina también. ¿También de dónde eres tú? Argentina. Argentina, amigo argentino. Siempre hay un argentino. Siempre hay un argentino a la vuelta, levanto la piedra y sale. Igual que el chileno. No, igual, acá el chileno está lleno igual. Sí. Lleno, lleno. ¿Y estáis comiendo? Empanada chilena. ¿Empanada chilena? Ya lo más cercano que tenemos al argentino acá. Sí. Lo venden el empanada argentina acá. ¿Y te gusta más la empanada chilena o la argentina? La argentina es un poquito más chica y la masa diferente, pero son las dos ricas. O sea, pero un gusto. Un gusto también. Un gusto. Hasta luego. Mucho gusto. Chao, amigo. Chao, señor. Nos vemos. ¿Dónde estamos acá, Romy? En el rincón chileno. En el rincón chileno, acá una amiga. ¿Es su nombre? Bueno, buena. ¿Usted es de qué país? De Filipina. Filipina, mire, y te habla. ¿Usted es de Filipina? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a cuánto la empanada? 50 cada uno, señor. ¿Tres lucas y media de empanada? Sí. Eso es lo que sale en pedo chileno. ¿Y ustedes de Chile? ¿Son chilenos? Sí. ¿Y viven aquí? Sí. ¿Y qué vinieron a comprar? Sí, hay cocha yuyo. ¿Y no hay cocha yuyo? No hay. Y deseamos que lleguen los pedos y se desaparecen rápidamente. ¿Qué están de menudo en Chile? El mar. Todo lo que es mar, los marincos, bueno, que son muy caros, pero lo demás, todo es mar. Sí. Ahí está todo Chile acá. Sí. Pero si tú, mira, si tú a mí me preguntas, ah, ¿chilenos? Sí, de Valparaíso te dicen, ayer no, ayer no, ayer no, ayer no, ayer no. Si fiquéis, Valdivia. Chao, que les vaya bien. Chao. Un saludo pa Chile. Un saludo pa Chile. Un saludo a Chile. Un saludo a Chile. ¿Cómo se llama la capital de Chile? Santiago. Santiago. ¿Qué es el de Fran Comer? ¿Argelio? ¿Muchos chilenos aquí? Demasiado, tío. Demasiado chilenos. Te mandan más chicas. Hombre, si nos queremos. No, no, es drama. Anzalope a Chile. Tengo compañeros chilenos, amigos de Chile. Es buena gente. Gracias, amigo. Gracias. De nada, amigo. Oye, ¿los chilenos acá son celebridad? Sí, igual... Igual nos destacamos por algunas cosas buenas. Si no solamente el chileno... es mala influencia. Estamos llegando justamente a los estudios de la Radio Bahía. Donde tengo mi programa ahora a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Así que los invito a ustedes y a toda la gente a conocer un poco de qué es mi programa. ¡Vamos! Preparados para entregarte la mezcla perfecta de rumba y clásicos. ¿Cómo se llama el programa? Con el chico al aire 2.0 Que es un juego de palabras que... como a mí me dicen el chico. Así que inventamos algo así como que... que estoy transmitiendo al aire para decir así... ¡Ah! Un juego de palabras. La mano del amigo del pueblo. El malcriado y regalón de todos. Rumi. Chico Maravilla Fernández. Con el chico al aire 2.0. 2.0 2.0 ¿Ya estamos al aire? Estamos al aire. Estamos dando jugo acá. Te pusiste nervioso. Sí, es que están los chacos... los chicos de Canal 13 acá... entrevistándome a mí, a ti y a todos nosotros. Así que... piensa entonces esta programación de Con el Chico al aire 2.0 a través de la 88.9 de la frecuencia modulada. Oye, ¿y ustedes cómo se conocieron? Acá en la radio. Aquí nos conocimos. Aquí nacimos así en besos. Es que igual... uno... se pone nervioso ante las cámaras. Así que... no sé cómo hacerlo el día de hoy. Si... reír... o llorar. Así que nos vamos con la temperatura. La temperatura en este momento en la ciudad de Estocolmo es de 16 grados. Mayormente nublado a esta hora de la mañana. Con una máxima para el día de hoy de 21 grados. Y una mínima de 9 grados. ¿Cómo el chico como conductor radial? Bueno... ¿Ahí? No, el chico entretenido. Es uno... Mira, si no es el más querido de la radio, es uno de los más queridos de la radio. Porque... Sí. Siempre conducemos las actividades de la radio. Siempre preguntan por el chico. La semana pasada tuvimos una actividad y él estaba... estaba de vacaciones. Que suena feo. Y todos me decían, ¿y dónde está el chico? Suena raro, suena raro, pero... Pero si es chico. Y ya estamos de vuelta. Son las 10 de la mañana con 28 minutitos. Estamos de vuelta con el chico al aire 2.0 edición especial. Mira, acá ya llegamos a lo que es el museo de ABBA, donde la gente, los ABBA fans, se suelen también a sacarse una fotito. Oye, ¿y cuáles son tus canciones favoritas de ABBA? Eh... Dancing Queen. Ajá. Dancing Queen. Ahí va al lado. Justamente yo tengo este dividido. De los ABBA en la casa. De agua. Agua de ABBA. De agua. Agua de ABBA. Agua de ABBA. Y ese es el museo al aire libre más grande del mundo. Del mundo mundial, como diríamos nosotros. Así que, lo invito para que vaciemos un poquito y veamos lo que son las construcciones de los siglos pasados. Si te fijáis un poquito, las construcciones son todas de madera y sin clavos. Esa es la diferencia de las construcciones de estas de los suecos. Que eran sin clavos. Solamente montados y con madera así entre medio. Mira, justamente acá estamos viendo una casa de lo que era de los cazadores realmente. Así es, los cazadores para que los animales no atacaran los animales salvajes. Oye, después de 17 años, ¿qué se echa menos en Chile? El marisco, la goza del mar. Eso es lo que hace falta, me hace falta a mí. Estar en la tirana. Pero habían hasta locos. ¿Ah? Habían locos. Loquitos, sí, pero que no va a ser el mismo sabor del loco. Sacados de la mar, machucados por uno mismo ahí con la rueda de la cámara de un neumático. Machucados, el pulpo. Todo eso, acá todo eso está como conservado. Oye, Romy, tú te has ido como poniendo más sueco, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que igual uno trata igual de mantener su raíz, pero que el problema es que tienes que adaptarte igual a la vida sueca. O sea, igual... No, yo te digo por el frío. Ah, no. Porque tú estás en Chor y Polera y mira acá nuestro productor sobrinista se está congelando. Por favor. ¿Ah? ¿Cómo lo haces, Romy? Lo que pasa es que yo trabajé, como te contaba, 15 años en congeladores. O sea, refrigeración y congelación. O sea, menos 26 grados trabajaba yo manejando los gaitas. Así que para mí el frío del invierno no es nada. Mi mamá me reta cuando hablamos por teléfono. Me dice, abrígate. Después van a venir las consecuencias, pero yo le digo, mamita, si no tengo frío. En este momento nos encontramos en Gamla Stone. Justamente, si ves atrás, está el Congreso Nacional. Oye, pero tú eres el único que anda en Chor y Polera. Yo estoy impactado. Ah, en Oxxo. No, si hay gente, si... Ustedes son cuáticos. Ustedes son cuáticos. Le ponen mucho. Le ponen. Estas son las calles antiguas de Estocolmo, Suecia. Las más antiguas. ¿Y por qué nos quisiste traer acá? Porque acá podemos reunirnos con toda la cultura realmente sueca. Si tú te fijas, también te vas a encontrar con diferentes tipos de cultura. Diferente gente que viene de toda parte del mundo, no solamente de acá de Suecia. ¿Ahora podríamos ir a la casa donde le gustaría a usted? ¿Conocer a la familia? Vamos a la casa. Vamos a la casa a conocer la familia. Y paseo adelante, esta es mi casa. ¿Vamos para acá arriba? Vamos para arriba. Acá está mi familia, mis amigos. ¡Hola! Mi señora Karim o Corin, como le dicen acá. Hola, ¿cómo te va? Karim, bien. Mi hija Valentina. Hola, ¿cómo te va? Bien. Oye, ¿y qué tienen de Chile en la casa? ¿Qué tenemos de Chile? ¿Los vasitos? Vasitos, ahí. ¿Cómo fue que se produjo el amor entre Suecia y Chile? Los conocimos en la Tirana. Yo andaba viajando con mi tío y fuimos al campamento y ahí estaba la familia de Roby. ¿Y qué tal la experiencia de estar viviendo aquí en Suecia? ¿Tú naciste aquí? Yo nací acá, claro. Volví a mi país. Pero a él se le hizo difícil estar sin su familia. Todavía la extraña mucho. Siempre quiere estar viajando. Pero nos quedamos acá. Pero viajamos cuando se puede. O sea, igual se ha dado que viajamos ahora año por medio. Como diría mi mamá. ¡A morzar! Ya estamos listos para sentarnos a comer una Sadowski. Bueno, muchas gracias a ustedes también por venir también a mi casa. Espero que lo estén pasando bien, un poquito. La pequeña familia también que está compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Nos sentimos ya parte de la familia. Cuando quieran, no más, vengan. Si quieren venir, también vengan. Avisen con anticipación. Así nosotros les dejamos la llave de la casa para que los cuide el Rocky. Bueno, eso es lo que le queríamos mostrarles un poco de la vida de este humilde tocobillano. Muchas gracias y será hasta una próxima cuando nos encontremos también por algún lado. Romy, te queríamos dar las gracias, pero antes de despedirnos, te queríamos preguntar, ¿tú volverías a Chile? ¿Volver a Chile? Uy, las ganas siempre van a estar, pero difícil de volver. Difícil porque donde manda capitán, nos manda marinera. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, saludos. Gracias. Chao. Chao, amigo. Chao. Karla. Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien. Karla, chilena. Sí. ¿Chilena, de qué parte? De, bueno, de la isla de Maipo, de Santiago. ¿Y hace cuánto tiempo viviendo en Suecia? Llevo como 12 años en total. Les quería mostrar esta plaza que se llama María Toriet que es donde vine a tomar desayuno después del primer día que dormí acá Carla, ¿y tú por qué te viniste a vivir a Zocólo? Yo estaba primero en España y se me acabó la plata entonces me fui a trabajar a Mallorca y en Mallorca trabajando en un bar sueco conocí a un sueco y me vine acá porque no me pude separar de él no sé, o sea, intenté pero claro, y me vine para acá ¿Están todavía juntos? No, no, pero somos amigos sí Oye, tú me contaste que aquí conociste a la vocalista Roxette Ah, sí, sí, eso me vine aquí con mi pareja de ese tiempo como a, no sé, a tomar algo por acá a tomar desayuno y al otro día me dice oye, tengo un cumpleaños y yo le dije ya, bueno, te acompaño y llegamos y era como el cumpleaños de la cantante de Roxette y estaba como el cantante también y yo me quedé igual como que traté un poco de hacerme la que la que no me impresionaba pues para que no quedara mal ah, y ella abrió la puerta y me dijo oye, yo creo que te he visto antes y yo dije oye, yo creo que no bueno, igual conversé muy poco con ella si no, no somos amigas ¿son o no son amigas con la vocalista Roxette? ella me enseñó a cantar listen to your heart yo digo que este sector que se llama María Toril es como como la estarria de Estocolmo porque es como medio hipster así igual viven como está bastante gentrificado también y viven muchos artistas y aquí también nos están esperando mis amigas del sello The Cherish Label hey, hola hi hello y aquí está Evelina que es la jefa y la fundadora de The Cherish Label hi también está Sara hello hello hola hola está Marta hi Marta hola hola ¿hablas español? claro ¿de dónde eres? de Bilbao España ¿qué tal la experiencia de estar viviendo acá? Estocolmo es un lugar difícil pero cuando encuentras un círculo como este hay que protegerlo es como familia ¿y qué tal Carla? Carla es una crack fuego en el cuerpo es un círculo es un círculo Yo estaba un poco miedo de ti cuando te vio a la escena porque era una persona súper persona, que es realmente fascinante. Y me gusta mucho cómo jugabas con ese tipo de roles, como una persona de la escena como una persona. Y eso es fantástico, cómo puedes tener esos roles. ¿Cómo es tu performance como músico? Princess Prada es mi nombre de escenario, como stage name. Y Carla Garlaski soy yo, entonces... Tienes doble personalidad. Bueno, soy Gémenis también. Pero yo creo que tengo más de dos personalidades. Pero me pasa que cuando estoy en el escenario me entro en un, claro, en un rol. Para mí es como un poco como hacer drag, como me transformo. Entonces, eso viene también con un... con una actitud, con... con... es como actuar. Nos vemos. Chao. Bye. Se te quedó la mochila. Ay, sí. Oye, es que siempre me olvido. Es que aquí como que en Suecia nos roban. Les quiero mostrar como la panorámica de Estocolmo. De acá se ve... Toda la ciudad es como uno de los puntos más altos. Allá está Stad Husset, que es como la municipalidad de Estocolmo. Allá está Gamla Stan, la del casco antiguo. Y más allá está Hugh Gordon, que es donde está la escuela donde yo estudié. Ah, no, que me puse emocional ahí mirando la ciudad un poco. Carla, ¿y qué fue lo que te gustó de Estocolmo para quedarte a vivir aquí? Bueno, a mí al principio no me gustaba nada. Así, yo llegué y lloraba todos los días. Porque me parecía todo muy extraño y la gente como muy cyborg también. Pero después, cuando entré a la escuela a estudiar arte, me llegó la carta de que había entrado. y me impresioné mucho porque es una escuela que es muy difícil entrar. Pero después, cuando me llegó la carta de que me iban a pasar plata para estudiar, ahí ya me puse a llorar. ¿Cuánto cuesta el transporte público en Estocolmo? Como 800 coronas. Por el mes entero y para moverse por toda la ciudad, yo lo encuentro bastante barato. Es súper puntual. En los paraderos, dice, sale como con minutos exactos. Cuando va a llegar el bus, ahí sale. Tres minutos, cinco minutos. Este es como el Fantasilandia de acá, Grona Lund, se llama. La historia de la ciudad de Suecia. ¿Y a qué crees que se ve el éxito de Suecia? Bueno, la estructura de esta sociedad tiene varios beneficios para su habitante, que son la seguridad social, lo que es la salud, la educación, los derechos de los trabajadores. Y creo que todo eso influye, o sea, al menos a mí también, me da cierta paz. No tengo que andar pensando que como que el Estado me va a cagar o algo así, como que me van a robar la plata, no sé, como que ando tranquila. Yo pago mis impuestos contenta igual, o sea, sé que es apta plata, pero sé que estoy aportando, sé que me lo van a devolver. Y todo esto también me da la tranquilidad para poder hacer mis cosas sin andar como con paranoia. Aquí estamos en Nord Malmstor, que, bueno, este es el área pituca de Estocolmo. Vamos a ir al Rish, que es uno de los bares aquí míticos. Aquí tenemos arenque. Es un pescado que se ha consumido en esta área de los países nórdicos desde el siglo III, más o menos. Su sabor es bien fuerte. Y, bueno, también durante tiempos de hambruna se consumía mucho este tipo de pescado. Y, bueno, esto era lo que les quería mostrar de Estocolmo, espero que les haya gustado. Y es diferente en invierno igual, hay más nieve, están todos abrigados, no hay tanta gente afuera. Y eso, chao. Carla, pero antes de que nos despidamos, te queríamos preguntar, ¿tú volverías a Chile? Oh, esta es la pregunta clásica. Lo intenté una vez, el 2013. No me resultó porque hablaba con mi familia y les decía, en Suecia es así, en Suecia es así. O sea, y me dijeron, ¿y por qué no te vas, eh? Ya, oye, un gusto, ¿no? Ya. Quédate acá nomás. Ya. Chao. Wilson. ¿Cómo estás? Wilson, ¿qué tal? Rico verte. Wilson, ¿chileno? Ya, ya, ya. Así es. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. ¿Hace cuánto viviendo aquí en Gotemburgo? 35 años. ¿Y por qué te viniste? Porque... Es larga la historia. Pero te voy a mostrar el Gotemburgo primero. Escogí este lugar porque es la avenida principal de Gotemburgo. Si tú miras hacia abajo, llega hasta el mar, ¿ya? Son como 15 cuadras. Y aquí esto se construyó para la Exposición Mundial de 1926. Ese es el Poseidón. La escultura la hizo Carl Miles y cuenta la historia que cuando él presentó el proyecto, la gente, los pacatos de la época, consideraban que era un poco pornográfico porque todo estaba en proporciones. Entonces, encontraron que una parte del cuerpo era demasiado grande y era pornográfico. Así que las señoras, un poco pacatas, ganaron y la comuna decidió que se tenía que achicar. Y ahí, desgraciadamente, le achicaron la cosa al compadre. Pero, Carl Miles se quiso vengar. Y él encontró la mejor venganza, ¿ya? Fue cuál. Si tú grabas desde la casa de conciertos, vamos al otro lado. Él tiene un pez en la mano. Y cuando lo ves de ese lugar, no parece pez. ¿Te das cuenta? Todos saben. Y tras la paletada, nadie dijo nada. Todas estas avenidas tienen calefacción en el piso. No es un derroche, es más bien un ahorro. Porque así la gente mayor no se resfala, no se cae, ¿ya? Y se ahorran medicamentos y gente que no va al trabajo y más por él, ¿me entiendes? Encuentro que es fantástico. Puede nevar mucho, pero después de diez minutos, la nieve está lejos. Solamente las avenidas principales. Y esta es una de ellas. Wilson, ¿y tú qué hacías en Chile antes de venir a vivir acá a Suecia? Trabajaba en Canal 13, en Sábados Gigantes. Nunca me habían contratado en Sábados Gigantes a un concursante. A pedido de nuestras modelos y de innumerables cartas que recibimos de damas de diferentes lugares, traemos el ganador del automóvil, Ultras Bechic, de la semana pasada. Un aplauso para el señor. ¿Y qué hacías en Sábados Gigantes? ¿Cómo llegaste ahí? Estuve en los mentirosos, estuve en diferentes concursos. Esta señora es un cenicero electrónico. Con eso se evita la contaminación e inmediatamente va eliminando el humo. Eso, un cenicero. O sea, tú eras súper famoso en Chile. Ay, súper, súper. Lo que me molestaba era que la gente pidiera autógrafo. Acuérdese, Santana. Ritmo. Ritmo, ¿ah? Ya, adelante, por favor. ¿Por eso te viniste acá? Ay, mira. No, 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 no. No. Había una chica, una cantante muy famosa. Y, bueno, ella empezó a escribir en los diarios que había encontrado el amor de su vida. Qué sé yo. ¿Qué era yo? ¿Y cómo le explicaba yo que era gay? Así que yo andaba con ella. Anduvimos como tres, cuatro meses. Pero después dije, me estoy engañando yo. Y la estoy engañando a ella. Pensé, no. No puedo decir que soy gay aquí en Chile en este momento. Así que empecé a juntar mis cosas y planificar todo. Y de ahí me vine a su hacer. ¿Tú sabes quién es? ¿Eh? No, no sé quién es. No. Hacía un papel de algo de los dientes. No te digo más. ¿Eh? Ahí dejo todo. ¿Ok? Ya. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste a vivir acá a Suecia? Que había llegado un pueblo. ¿Eh? Concepción era más grande que esto. Habían 300 mil personas que vivían en Gotemburgo. Ahora es alrededor de un millón doscientos. Y ha progresado y ha crecido la ciudad enormemente desde que yo llegué. ¿Seguimos? Vamos. Ya. ¿Pero está en rojo, po? ¿Cómo vamos a cruzar en rojo? No, no podemos. No podemos. ¿Nos quedamos aquí? Si cruzas en rojo, toda la gente te queda mirando. Ya. Pero son pocos, fíjate. Ya. Ya. Vamos. Oye, Wilson, ¿y tú aquí te casaste? ¿Tienes pareja? Hace veinti... Veinticinco años. Pero nos casamos hace como diez años para hacer los trámites de la surrogate mamá en Estados Unidos. Y lo mismo que hizo Ricky Martin. Un niño nació en Chicago y los mellizos nacieron en North Carolina. Ahora estamos en la puerta del Jardín Botánico. Y aquí yo les quiero mostrar una cosa que me impresionó mucho. Cuando llegué a Suecia, leí en un diario local, el 88, acerca de los árboles de Isla de Pascua, los toromiros. Wilson, ¿y cómo ha sido formar familia aquí en Suecia? ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a formar familia? Jamás. Jamás. Pero es lo... Es lo más lindo que he hecho. Mis tres hijos son todos. ¿Ya? Y... Funca perfectamente y... ¡Ah! ¿Qué te puedo decir? Son... No se puede describir, la verdad, las cosas. Porque uno los quiere tanto que ya no quiere quererlos más, porque te duele. Ya. Ven, vamos. Este es un ejemplar de Toro Miro. Y es... ¿Cómo de explicarte? Este y ese son como... Eh... Las madres de diferentes árboles que se han repartido en diferentes jardines botánicos del mundo. Aquí dice claramente que... Toro Ejerdal, Juica, él los mandó a la Isla de Pascua en 1988. Y es uno de los árboles que está en vías de extinción. Ojalá que viva muchos años y... Que se reproduzca miles y miles más y que... Isla de Pascua sería fantástico que pudiera tener su árbol original. Porque cuando florecen, son hermosísimos. Hermosísimos. Pero ocurre muy pocas veces en la vida de ellos. ¡Hey! ¡Vos, niños! ¡Ven! 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 ¿Qué le estás diciendo, Wilson? Ellos me dicen que vienen de Eritrea. Y yo les digo que las niñas son preciosas y que sean orgullosos de lo que son. Eso les digo. ¿Hablan español? ¡Italiano! ¡Muchas felicitaciones! ¡Gracias! ¡Hasta una maravilla maravilla! ¡Chao! ¡Chao! ¡Estamos en la mitad del matrimonio, Wilson! ¡Oh, lógico! Y si nos quedamos... ¡Ya! ¡Vamos! No, no Facebook, solo Televisión. ¡Oh, Televisión! ¡Ok! Oye, Wilson, ¿dónde vamos a ir ahora? Vamos a la altura, al cerrito, a la Montaña del Rey. ¡Ya vamos! Ya cierra y nos vamos. Apúntate. Aquí arriba tiene una vista muy bonita porque tú puedes ver un poco la ciudad. Esta era la ciudad, esta era la parte de los trabajadores. Aquí vivían la gente, los obreros. Pero ahora no alcanza para que los obreros vivan ahí. Vale muy caro. A pesar de que esta ciudad no es católica, pero si tú empiezas a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lleno de iglesias por todos lados. Pero son protestantes. ¿Te gustó la vista aquí o no? Está buena. ¿Cómo ha sido ver la vía pasar desde un lugar tan lejano a Chile como es Gotemburgo? Al principio, difícil. Pero yo creo que uno debe ser consecuente y mi mejor, mejor consejo para cualquier inmigrante, que sea consecuente y que sea leal, que sea, como te digo, trabajador, sin... teniendo sueños y perspectivas para el futuro. Todo se puede lograr. Llegué aquí sin nada, ¿eh? Tengo una familia fantástica. Tengo... Mi sueño se cumplió acá, ¿eh? Tengo mis propiedades, tengo mis... No es por... ¡Oh, no! Es por decir, todo se puede. Cualquiera puede. Pero hay que trabajar. Esta es la discoteca, se llama Gretas, a raíz de Greta Garbo. Y la abrimos hace 22 años y es la discoteca gay más grande en Escandinavia. Este es uno de los pisos donde se puede bailar. Ahora arriba también. ¿Ok? ¡Vamos! 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 ¿Y cómo fue que se le ocurrió hacer una discoteca? Hace 20 años. Conversando porque no había una discoteca en Gotemburgo. Y empezamos muy despacio, empezamos abajo, en el piso de abajo Y después fuimos construyendo poco a poco Y bueno, aquí estamos Lo que sí me gusta es la decoración Y poco a poco lo hicimos nosotros mismos Y han venido diseñadores conocidos Y les ha encantado Y eso me hace sentir orgulloso Esto era lo que yo les quería mostrar Y es la discoteca Gretas en Gotemburgo Y gracias por haberme invitado Y nos vemos en otra oportunidad ¿Les parece? Muchas gracias a ti, Wilson Pero antes de despedirnos te queríamos preguntar ¿Tú volverías a Chile? No Simplemente Tengo mi familia, tengo mis hijos Y ya he construido toda una... Toda mi carrera y todo está aquí en Suecia Y gracias a Dios me ha ido muy bien Y no, no volvería De visita, sí Pero a quedarme, no Muchísimas gracias, Wilson Gracias a ti Nos vemos Fabián Sí, hola Fabián, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Fabián, ¿chileno? Claro que sí ¿Chileno de qué parte? Nacido en Chukicamata Criado en Antofagasta Y desarrollándome ahí en Gotemburgo, Suecia Oye, ¿por qué te viniste? Los años 70 se complicó el tema, como ustedes saben Mi padre tuvo ciertos problemitas ahí con el tema toque de queda Y ya se puso más peligroso, más complicado Tuvimos que salir de Chile Fabián, ¿y dónde estamos ahora? Estamos en un centro muy movido Aquí está la estación central Después tenemos el Clayton Hotel Yo trabajo ahí también, en la cocina Yo soy chef Estudié gastronomía aquí en Suecia Lo mejor que he hecho en mi vida Excelente Nos vamos a ir en este tranvía Es el número uno que nos va a llevar al otro centro de la ciudad Más o menos cinco minutitos acá, no es tanto Transporte público aquí en Gotemburgo Porque estamos menos 48 coronas Que vendrían siendo dos mil pesos chilenos Más o menos Se sirve una hora y media Bajar, subir, cambiar, lo que quieras Hay por el día Hay por el mes Y hay por el año Es que son muy puntuales Porque en invierno si se demoran dos minutos Al llegar a una parada a recoger gente Esa gente se puede congelar Así de simple Mira, esta es una de las arterias Nuevamente digo arterias Principales de Gotemburgo Muchos cafés Restaurantes Etcétera Más es un restaurante peruano Un amigo mío Vamos a conocer al chef Chena Hey Hi Hola Chena, Chena Hola, ¿qué tal? Mira, aquí está un amigo ¿Qué tal? Ah, está ahí Estos son los saludos del chef, ¿no? Está con los guantes Mira, está preparando un salmón ¿Y quién es él? Él es un chef muy bueno Reconocido aquí en Gotemburgo ¿Chileno? Argentino, argentino Argentino Siempre hay un argentino Sí ¿Qué hace, maquinaria? Lo que está saliendo mucho Que está de moda es el pokeball Que va con arroz Mango Camote blanco Coriato Salmón Y colia Es un mix Que se hace Se pone todo en el plato Y se sirve Colia es el pescado blanco Aquí en Suecia, ¿no? Exacto Tiene una textura muy buena Colia es uno de los mejores pescados Para hacer ceviche Oye, ¿qué tal la experiencia Estás viviendo aquí en Gotemburgo? Bien, linda Linda, linda Puesta adaptarse por el idioma El dinero Pero la gente La comunidad latina Es muy buena Siempre te da una mano Te ayuda Así que No hay problema con eso Cuídese mucho Hasta luego Hasta luego, gracias Gracias, chao Estamos yendo al terminal De los ferries Hacia las islas Que están fuera de Gotemburgo El arcipiélago de Gotemburgo Esta isla data De mil años Antes de Cristo O sea que esto es una reliquia Esto es monumental Mira, ahora estamos en una En un callejoncito Que se llama Magazine Gotan Yo también tuve un food truck Nosotros con mi food truck Ganamos El festival de Gotemburgo Gastronómico Dos años seguidos Lo bueno era que teníamos Empanadas de queso Cóctel Y teníamos churrascos Churrascos Paltas Que matamos Hacíamos nuestro propio papá Nos pedió El producto Pero excelente Dos años consecutivos Los mejores En los mejores periódicos En los mejores canales De televisión No te dedico más Ahora vamos a visitar A mi chef Amigo amigo A ver Él vende Tiene unas hamburguesas de cerdo Tiene una hamburguesa vegetariana Y tiene Tiene Thai tacos Yo me anoto One vegan Bueno yo voy a probar Que nos sorprenda Vamos a pedir tu Tu vegetariano Y las otras dos Que nos sorprenda ¿Qué te parece? What can you tell us About Fabian Fabian It's the nicest guy I know We work together At the Coutia Tower You see A couple of years On the same Yeah Same work Yeah Pucha huevón Oye Los invitó Yo lo he ia pagar Pero no lo invitó Se pone pesado ¿Viste? Gracias See you in South America Yeah maybe Argentina Nice Very good Ok Thank you chef Aquí tenemos el Mbamiguren Que es un tipo de De pan Pan coreano Tiene una pasta De una crema de sésamo Y está con un Con un tiradito De cerdo Vamos a ver como está La mano del chef Aquí con las manitos No más Este se ve buenísimo Un balance cítrico Perfecto Textura de la De la carne Buenísima Muy poquita Grasita Está exquisito En realidad Un sí De los muchachos Estamos yendo al terminal De los ferries Hacia las islas Que están fuera De Gotemburgo El archipiélago De Gotemburgo Vamos a ir a una isla Muy simpática Muy conocida Que se llama Donz Ö Don de Don Manuel Don Juan Y la Ö Que es la O Con dos puntitos arriba Ö Significa Isla Esta isla data De mil años Antes de Cristo O sea que esto Es una reliquia Esto es monumental Bueno aquí estamos viendo Estos carritos de golf Estos son los que Se utilizan en la isla Para movilizarse Tú ves que está lleno Es para cuidar La isla Y el medio ambiente Y son eléctricos ¿No? Entonces se utilizan Estos carritos Y las bicicletas Nada más Aquí está Efectamente prohibido El tráfico De automóviles Aquí llegamos A Isbologet La gente ya Está entrando A su cocavía A comer alguna cosita A recuperar Un poquito Las pilas Vamos a entrar Vamos a preguntar Por nuestro amigo Cristian Ojalá que esté Desocupado Para que nos atiende Un poquito Si no Nos vamos a comer Una cosita rica ¿No? Cristian ¿Cómo es Fabian? ¿Cómo es Fabian? You'll be walking with him all day It's a good guy It's a really good guy Cristian No está presentando Un salmón de la zona Es un salmón ahumado Es una exquisiteza Que hay en la zona Es típico De su restaurante Vamos a ver Cómo lo monta Yo le voy a ayudar Un poquito Cebollita roja En picles Cebolla cortada Juliana Frita Un poquito de limón Una crema Con calamares Papas Al horno Y mantequilla Cristian me dice Que tiene mucha preparación Antes de Porque más o menos Tiene 600 600 platos diarios Esa ha sido la presentación Del salmón ahumado De la zona Vamos a probarlo Por supuesto Vamos a probarlo Tiene muy buena pinta La textura del pescado Está fenomenal Excelente Buena temperatura Las papas bien cocidas Se nota la mantequilla Magnífico Y con esta salsa Muy buen plato Está buenísimo Verá que está buenísimo Muchachos Muchas gracias Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado De Gotemburgo Una ciudad fantástica Hemos estado En una isla maravillosa Hemos disfrutado De una gastronomía Exclusiva Fantástica Todo el mundo contento Fabián Te queríamos preguntar ¿Tú volverías a Chile? Encantadísimo Volvería a Chile Con todo cariño Con todo amor Pero con mis proyectos Sí volvería Es mi tierra Es mi gente Sí que sí De corazón Bueno Fabián Muchísimas gracias Gracias a ustedes Buen viaje Gracias chiquillo Hasta luego Quiero dar las gracias Por haber participado En el programa Me ha parecido fantástico Gracias a ti Marcelo Gracias a ti Juan Eduardo Y les deseo A todos mis amigos En Chile Que den el programa Les mando un abrazo Y mucho mucho cariño Bueno yo también Me voy a despedir entonces De mi familia Los Fernández Poblete También saludar A toda la gente De Tocopilla Saludar también A mis compañeros De la radio Éxtasis De la radio De la ciudad de Tocopilla Y también saludar A la familia De mi señora Un saludo A la familia Mujico Ugarte Los queremos mucho Se extraña Y para el próximo invierno Vamos a estar en Chile otra vez ¡Eh! Que bueno Si quieren escuchar más De lo que estamos haciendo Cada una de nosotras Cada una de las artistas Del sello Miren Cherishlabel.com O Arroba Cherishlabel En el Instagram Quiero mandarles un saludo Un abrazo enorme Muchos cariños A mi hermana Yvonne Montesino A toda su familia Que se encuentra En Antofagasta Y en Calama Y a todos mis primos Que viven en Santiago Un abrazo Para todos ustedes Y que más Nada Y a mis hermanos Ah no Bueno A mi hermano Que vive allá Y a la Andrea Acevedo Que la quiero mucho Y no se olviden De que siempre Hay un chileno En Gotembur Un beso para todos ustedes Hasta la vista Baby Baby